¿Cuánto tiempo busqué tu cariño y anduve borracho, borracho perdido de tanto quererte? Yo me acuerdo que estaba chiquillo y no iba a la escuela, porque no aguantaba seis horas sin verte. Siempre juntos creció mi cariño y un día me gritaste, me gustan los hombres, me aburren los niños. Y hoy te voy a quebrar mi destino y en una cantina cambié mis canicas por copas de vino. ¡Qué coraje me daba contigo! No tenía bigote, ni traía pistola, ni andaba a caballo. ¡Qué coraje me daba contigo! Yo andaba descalzo y a ti te gustaban las batas de chearro. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, dolores! ¡Este pinche Coby que no me deja! Fui dejando que el tiempo pasara, luché contra todo. Sentí que los años caían en mi espalda. Y una noche que no te esperaba, volviste en silencio y le diste un beso a mi boca cerrada. No te pude decir que te fueras, no quise que dieras, que estuve escribiendo mil veces tu nombre. Solo sé que te tuve en mis brazos, dejé que mi orgullo se hiciera a pedazos, al fin ya era un hombre.